No he encontrado otra ocasión para decirte cuánto te amo Solo espero que en esta canción descubras que hoy por ti Puedo reír y no llorar, ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás Puedo reír y no llorar, ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás Fue la manía de tus ojos, porque me hipnotizó Como fue el dulce de tus labios, que a tus brazos vivo Y soy feliz, sí soy feliz, porque te tengo aquí hoy Puedo decir que conocí de mi vida el amor Puedo reír y no llorar, ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar